Ese día, pues, uno de los abogados defensores solicitó la postergación debido a que tenía una audiencia en el penal sobre otro proceso con revo en cárcel. Entonces, se corrió traslado al fiscal, el fiscal se opuso, pero el abogado sustentó su pedido de una resolución. Entonces, resultaron amparados tanto el fiscal como las partes intervenientes y así también del juez. ¿Para cuándo se ha reclamado? Para el día 14 de agosto a las 9 de la mañana. En este proceso penal, ¿de qué se le acudió su patrocinado Juan Gasco Barreto? De colusión y negociación incompatible. ¿Supuestamente por haberse coludido con una empresaria? Supuestamente, supuestamente por haberse coludido. Bueno, hasta el momento nosotros no tenemos que acreditar que las cosas no han sido así. Gracias. 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 Gracias.